voy a tener buenos riñones ya hígado hígado si no diana tan bueno tan rico vaya ya tan bueno los huevos tan bueno y si les sale si vaya vaya tiene que ser no mamá como cree quebrado de tener los tres estudios chiclín vaya para que no lloren 18 vaya vaya el primero de ustedes dos que lo quiebre se lo tome tres huevos a la cuenta de 3 3 1 2 3 ya 1 la chiclín 2 la chiclín vamos a ver quién votó más entonces se lo lleva a la chiclín porque para que iba a querer ese choco tenía que tener boca todavía vaya vaya nombres y otros dos huevos los haces pasados y de manando vaya siguiente pareja cuánto es la 2 y la 25 25 y la 2 y la 2 y la 2 que tenemos y vos y usted tiene regalos y el 20 va entonces pasen ustedes dos por favor primero no voy a ponerle ahí que está lleno de huevo no labour lugar tu premio y y vay 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 vaya que premio va a quedar vaya escuché por favor entre ustedes dos decidan cuál premio van a dejar para otra pareja jugar le gusta esta y le gusta la otra sí 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 así que usted cual quiere esto dejar y usted pues va entonces vamos a la moneda pues moneda moneda está bueno que ponga así reñido que ponga reñido vaya 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 y el reto para ustedes dos es a nombres hechas de cualquier cosa la llenes hecho es como la chiclín como que tienen hígado vaya vaya de ustedes dos el reto es el siguiente no me vayan a culpar a mí si tienen accidentes ni nada por favor no me vayan a culpar a mí si se golpean y hagan la comida por favor y el reto es ok para ustedes dos el reto es el primero qué haga lo que yo hice en un short de spider-man vamos a ver yo no sé si vean 8 si vean 8 vamos a saber qué ah 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 se lo lleva a Dom Pei a las dos que está allá mira como le brinca la pelota a cabal no porque había visto el chorro cuando le bajaste la pelota si la regaste chugas por Pamado por Pamado por Novello Chor la última pared por favor que pase usted con quien con el diablo vamos a ver está bonita la chumpa la chamarra la camisa m la moto mira otro choque ok para ustedes dos los dos corren fuerte va como hombre va ok ok vaya 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 para ustedes dos el primero que busse para correr pues el primero los dos que me digan la raíz cuadrada de nueve tres el diablo se lo llevo matemático niña de estar ahí esperando la señora la muchacha muchacha la chica gracias gracias señora louis lewis lewis usted por supuesto lewis saque americano saque usted es gringa ok entonces muchas gracias muchas gracias muchas gracias de y si usted siempre que viene se acuerde a nosotros y siempre hay ahí dígale a las de la cocina no es que mire los del micro blanco me dijeron nosotros queremos ir a recoger a él porque ahí andaba y ahí andaba armando y andaba su amiga la deis y también entonces me dijeron nosotros queremos ir por ella me dieron y entonces pues ni modo dije yo no tengo moira en el micro otro verdad pero así pero me contaron que ustedes habían ido hasta cenar bien rígol yo le dije que quiera venir a comer vengase aquí de verdad que dice que anda con cirugía verdad anda con cirugía está diciendo la perdonar vaya alejandra ya iba a caer ahí o sea que no va a quedar el día de la madre o hoy quitarme regresa a la cena ok ok si suena bien tiene que la hermana y que al día la madre no le creo a 26 años que están separadas que no está el día la madre donde ya que viene siempre el otro día que hizo la ayuda ya y en diciembre que también hizo acá en aguachapán y nos ayudó con las canastas se comprometen a ayudarme esta vez ahorita estoy bien calmada estoy bien lenta con lo de las ayudas pero ya tengo que activarme otra vez pero por lo mismo yo la activo a ella le dicen alejandra la activa a ella sabe estamos a la orden cualquier cosa no avisa solo diga solo diga como dice solo diga así que solo nos avisa y vemos lo del tiempo cuando en su próxima visita el salvador ok puede ser el salvador recomienden los vídeos más de nosotros yo miro todos los vídeos todos los días todos así puntuales veo más de cocinando y como por ejemplo el exatón cosas así o cuando hay drama pero de bodas y cosas así ese drama, una boda de drama bueno es un sacrificio pero el drama y estos vídeos los vería usted por ejemplo los que acabamos de los restos y los Junior mira y ahí hay drama mire así para ver todos los vídeos requiere mucho tiempo